Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio, por lo que les solicitamos cerrar su micrófono y cámara para mejorar la experiencia. Les comento que a través del chat pueden compartirnos todas sus dudas, las cuales serán resueltas en la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, estaremos publicando en el chat la liga con la encuesta de satisfacción. Agradecemos, nos apoyen con su respuesta. Y bueno, para quienes gusten volver a ver esta sesión, podrán encontrarla a partir de la próxima semana en la sección Cátedra Tech Salud COVID-19 en la página web de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como en el canal de Tech Salud de la página web de YouTube. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tech Salud, les damos la más cordial bienvenida a la sesión Otra realidad de la pandemia, cómo lidiar con las adicciones durante la cuarentena. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio. A continuación, presentaré a la coordinadora de este foro. La maestra Rosanely Cavazos Montemayor cuenta con licenciatura y maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 30 años como profesora a nivel de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regiomontana y en el Tecnológico de Monterrey. Es autora de capítulos de libro y ponentes en diferentes congresos. Actualmente es directora de Departamento Región Norte del programa de licenciatura del programa de la licenciatura en psicología clínica y de la salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Ahora cedo la palabra a la maestra Rosanely Cavazos Montemayor para que nos brinde un mensaje y un breve mensaje acerca de esta sesión. Adelante doctora maestra Cavazos. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos que sea tanto el doctor Ángel Manuel Turbi que nos hizo el favor de aceptar esta invitación a un diálogo. Un diálogo y una reflexión que como estudiantes de medicina, de psicología, de nutrición, de odonto y que nos acompañan también profesores de las diferentes escuelas, requerimos de información y un diálogo que nos permita en este increíble cambio en la que nos colocó la cuarentena, en donde cambiaron nuestra rutina, cambiaron nuestro modo de vivir y por supuesto también nuestros hábitos. Entonces consideramos que es importante la información que el doctor nos pueda proporcionar y ver cómo atacar las otras pandemias aparte de las que estamos viviendo. Bueno, quiero comentarle que no le voy a, si me permite Evelyn, hablar de la trayectoria del doctor Manuel Turbi porque voy a, me disculpo de antemano, voy a ser muy injusta porque su currículum es de cuatro hojas. Entonces es muy, muy difícil que invertamos tanto tiempo y más bien queremos escucharlo. El doctor Turbi tiene máster tanto en psicología clínica como jurídica y pericial, así como también un máster oficial en educación y rehabilitación de conductas adictivas. Es doctor en psicología y ciencias de la salud por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Es experto en adolescencia, trabaja desde la perspectiva de género y está formado en terapia gestal. Actualmente su línea de investigación es procesos de reinserción socioeducativa y acompañamiento a reclusas en semilebertad. Además es profesor de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y está en el departamento de personalidad, evaluación e intervención psicológica. Bueno, pues sin más le damos la palabra al doctor Turbi y vamos a estar muy al pendiente de las preguntas para su respuesta. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación primero. Es una manera de estar otra vez cerca de México. He estado varias veces por allí y nunca en Monterrey, pero bueno, así que es una manera de estar, aunque sea de forma virtual, y hablaremos de eso de la virtualidad y de las adicciones tecnológicas ahora en un rato. Pero bueno, sobre todo agradecer a la maestra Rosanely Cavazos por la invitación, por la presentación que me acaba de hacer, a Evelyn por estar ahí pendiente de todas estas cosas tecnológicas. Y bueno, mi idea, tal como hablé con la maestra Rosanely Cavazos, pues es hacer una reflexión. Es decir, vamos a tener más o menos una hora, yo sí que, bueno, tal como lo tenemos apalabrado, vamos a dejar espacios para algunas preguntas o a mitad, o por lo menos al final de la sesión. Pero va a ser una reflexión de qué está pasando con las adicciones en este momento de la pandemia. Como saben, en España, pues bueno, nos ha pegado duro la pandemia. Llevamos ya en estado de alarma todavía. Hasta el 21 de junio vamos a estar en estado de alarma y estamos desde el 14 de marzo, son muchos meses y meses de confinamiento prácticamente absolutos, sin negocios, sin las calles vacías, por el virus, por la COVID-19, que nos ha afectado bastante. Entonces todo esto nos hemos tenido que adaptar. Es decir, lógicamente nos hemos adaptado en la docencia, en la facultad, en toda la universidad. Y también nos está sirviendo un poco de tiempo de reflexión para ver qué está pasando en esto de las conductas adictivas. Como decía la maestra, como experto en conductas adictivas, yo voy a intentar hacer una reflexión de qué está pasando en este momento de la pandemia, en este momento de cuarentena o confinamiento, qué está pasando por lo menos desde la realidad española, que prácticamente se puede repetir también o estará pasando ya también en México. Sin más, voy a compartir una presentación que he querido presentar para que sirva un poco de guía también y que puedan seguirla mejor. Ahí la tenemos. Vale. Bueno, como digo, es el título que se les puso, es decir, que me parece muy acertado, es decir, la otra realidad de la pandemia, cómo lidiar con las adicciones durante la cuarentena. Pues bueno, pues vamos a ver un poco qué pasa con esto de las adicciones y demás en esta cuarentena. ¿Qué está ocurriendo con las adicciones a la pandemia? Es decir, para empezar a clarificar un poco el término y sobre todo, como digo, mi objetivo no es tanto dar una clase magistral, sino que sea un espacio de tiempo de reflexión, de que podamos pensar qué estamos haciendo, qué podemos hacer, sobre todo después de la pandemia. Pues bueno, para eso tenemos que ver claramente, es decir, y tenemos que diferenciar entre las adicciones químicas que tenemos, que ya conocerán, pues bueno, la cocaína, la MDMA, el alcohol, es decir, cualquier sustancia química que tenemos en el organismo, es decir, sería hablar de las drogodependencias, porque está pasando una cosa con esas, una cuestión es lo que está pasando en esta pandemia, lo que ha pasado ya aquí en España y lo que estamos viendo que puede volver a pasar en la pandemia. Y por otro lado, las adicciones comportamentales y en este caso las tecnoadicciones. Es decir, yo sí que me voy a centrar más en ellas porque creo que son las menos visibles y las que más están aumentando en este momento de confinamiento y de cuarentena. Sin más, pues bueno, voy a hablar un poco de esas adicciones químicas primero. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el alcohol? He querido separar entre el alcohol y el cannabis, tanto el hachís aquí en España como la marihuana, con otras sustancias, ¿no? Porque estamos viendo que hay cosas diferentes. En primer lugar, en general, con las adicciones químicas sí que está pasando o ha pasado, como decía, algo muy curioso. Es decir, al principio del confinamiento, de la cuarentena, hacia la media 2, final de marzo, cuando empezamos acá, sí que vimos que hubo un aumento en las puertas de urgencia por síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Pues que realmente bajó la accesibilidad del consumo. Es decir, muchas drogas, es decir, que antes relativamente era fácil su acceso porque se podía pasear por la calle, había libertad de movimiento con el confinamiento y el estado de alarma que hemos tenido aquí de que no se podía ir por la calle, salvo un momento muy puntual, el supermercado, visitar o atender a personas mayores en todo caso, pues vimos que la gente no tenía acceso a esas sustancias y aumentó el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, en puertas de urgencias también se vio esa demanda. Quitando eso en conjunto, podríamos decir que el consumo ha podido bajar, en términos generales. Es decir, vemos que en algunos casos ha subido, en algún caso concreto, como es el alcohol, pero en términos generales ha podido bajar. ¿Por qué? Bueno, porque, como saben, muchas de las sustancias que se consumen es en un ambiente recreativo, en un ambiente de ocio. Lógicamente, tenemos los bares cerrados, restaurantes cerrados, discotecas cerradas. Es decir, por lo tanto, el entorno social de las personas se ha visto mermado y reducido al 100% y tal cual al 100%. Por lo tanto, esos momentos que propiciaban el consumo, pues no han estado. Eso quizás ha sido una de las ventajas que hemos podido tener en la pandemia. Es decir, que se ha visto mermado la accesibilidad y los espacios de consumo. En cambio, con el alcohol ha sido algo diferente. El alcohol ha aumentado durante la pandemia. Realmente, y sé que México, por conocimiento en situ de la situación, el consumo de alcohol es muy elevado. También aquí en España lo tenemos. Es decir, pero siempre es en algún bar, en algún sitio, en algún restaurante, con gente, donde se solía consumir alcohol. Es lo que se suele llamar, aunque quizás yo con el término no esté muy de acuerdo, el bebedor social. Que tanto se habla por ahí, mucha gente justifica su consumo de alcohol con ese sentido de bebedor social. Pues bueno, realmente mucha gente se ha dado cuenta que no es bebedor social, que era bebedor o bebedora. Entonces, creo que es importante que aquí lo tengamos en cuenta. Mucha gente ha empezado a consumir en sus casas, en solitario, o escondidas en la familia o incluso con la familia. Esto, ¿cuál va a ser el problema? O me chirría a mí, digamos, en este momento. Es decir, ¿qué va a pasar después? Pues bueno, yo creo que va a pasar que va a aumentar el número de alcohólicos o dependientes al alcohol. Por lo menos el abuso del alcohol ha aumentado. Entonces, creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta. Es decir, los profesionales que nos dedicamos a la salud, ¿qué va a pasar en la pospandemia? Que serían las dos últimas frases que ven aquí en la diapositiva. Una cosa es lo que está pasando durante la pandemia, por las condiciones especiales, específicas, que lógicamente, como ya en la introducción comentaba la maestra Cabazos, es decir, nos ha cambiado completamente los hábitos. Nos ha trastocado nuestro ritmo de vida. Hemos empezado con el teletrabajo, hemos podido asistir, los horarios han cambiado, el horario de sueño ha cambiado. Pues durante la pandemia ocurren unas cosas, pero a mí lo que me preocupa y salto ahí un poco la alarma de lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto es qué va a pasar en la pospandemia y qué va a pasar con esa nueva normalidad. Quizás un concepto también muy discutible, pero qué va a pasar con esa nueva normalidad. Entonces, mi cuestión es, ¿el alcohol se va a quedar como un consumo habitual en las casas? Es decir, sería una reflexión que yo hago. Y desde ahí, si es así, ¿qué vamos a hacer los profesionales de la salud con la problemática del alcohol? Como también comentaba en el flyer, en la ficha, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues yo creo que tenemos que empezar ya a diseñar ciertas estrategias. Tenemos que empezar a diseñar ciertas estrategias de qué va a pasar con el alcohol y cómo podemos prevenir ese consumo, esos hábitos de consumo de alcohol. El alcohol ha existido siempre, el abuso del alcohol ha existido siempre, la dependencia existía antes y durante la pandemia, pero pospandemia ha cambiado los patrones de consumo. Quizás sea un riesgo para aumentar el consumo. Esa sería una primera cuestión que creo que es interesante que deberíamos trabajar o por lo menos los que están escuchando y las que están escuchando reflexionar. Por otro lado, el cannabis. También lo saco un poco fuera del grupo de otras, ¿no? En el caso del cannabis, mayoritariamente con México es la marihuana. Aquí tenemos la marihuana y el hachís, aunque en los últimos años la marihuana también desbancó al hachís, ¿no? Por la proximidad al Magreb, a todos los Marruecos, donde son países productores. Pues bueno, más o menos se ha mantenido el consumo de cannabis. Es un consumo habitual, una sustancia de fácil accesibilidad, el que más o el que menos conoce a alguien que tiene alguna planta que puede vender, o que la gente se ha podido suministrar de la marihuana para el tiempo de confinamiento. Es decir, la gente puede comprar grandes cantidades y ya la ha tenido para el resto de la cuarentena. Entonces, yo podría decir que el cannabis se ha mantenido. Con los adolescentes, pues quizás en algunos casos se ha reducido, porque es muy grupal el consumo de cannabis en el medio de la marihuana entre adolescentes, al estar reducido todo el tema de ocio y recreativo, incluso la entrada y la salida de las escuelas, de los institutos, ¿no? De las prepas, ¿no? Que creo que ya van para allá. Pues bueno, pues que ahí hay cierto consumo, pues ha podido reducir. Pero en términos generales, desde mi experiencia y lo que estamos viendo con consumidores y con las elecciones que hemos seguido haciendo durante este tiempo, el consumo de cannabis o marihuana se ha mantenido. Sí que es cierto que el de otras, por ejemplo de la cocaína, que aquí sí que tenemos un grande problema en España con la cocaína, somos un gran país consumidor, aunque no productor, pero sí que consumidor, pues sí que se ha visto disminuido. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba anteriormente. Es decir, mucha gente consumidora de cocaína consumía en espacios de ocio, recreativo, fiestas y demás. Por lo tanto, al no darse esos espacios, pues ha reducido o ha visto reducido su consumo. Además de la accesibilidad. Lógicamente, la policía estaba en la calle controlando todo el tema de la movilidad, porque estaba prohibida la movilidad en las calles. Por lo tanto, el narcomenudeo, la gente que podía vender la sustancia, pues también ha reducido su mercado, lógicamente, ha sido sus horarios. Entonces, es verdad que eso ha sido una ventaja. Eso, digamos, es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Yo creo que era una oportunidad para cambiar. Creo que la gente podría haber vivido o puede vivir. Quizás en México todavía está en auge, en la curva, todavía está en alza. Por lo tanto, creo que es un buen momento. Aquí quizás hemos llegado tarde en España, porque ya estamos de bajada, en desescalada, como se está diciendo. Pero creo que era una oportunidad para que la gente tuviese el momento oportuno para dejar de consumir. Quizás algunos lo han hecho por necesidad o por fuerza mayor, como decía, por ese estado de alarma, por ese estado policial, existido en las calles. Pero no todos van a continuarlo desde ahí, que es mi preocupación. Yo creo que es un buen momento para eso. Y a la gente consumidora le deberíamos transmitir a personas adictas, les deberíamos transmitir que es un buen momento para dejarlo, para abandonar el consumo y para que mantengan los tratamientos. Mucha gente estaba en tratamientos, en centros de día, en terapias grupales, terapias individuales con su terapeuta, con su médico, médico psiquiatra, terapeutas ocupacionales, demás. Y en algunos han interrumpido. Quizás ha sido un error que se interrumpiese tan de golpe. No estábamos preparados. Yo creo que los profesionales de la salud, como norma, por lo menos aquí en España, no estamos preparados para hacer video sesiones por videoconferencia o por telellamada. Se ha hecho, nos hemos tenido que adaptar rápidamente por días y por semanas para atenderlos. Pero es importante que la persona adicta mantenga ese tratamiento. Sobre todo si tiene tratamiento farmacológico. Porque como sabemos, interrumpir un tratamiento farmacológico de golpe en estos casos puede provocar la gravedad o que aumente la gravedad de la sintomatología asociada, como son casos de patologías duales que se puedan dar en consumos como cocaína. Entonces, esto es importante y que los profesionales estemos dispuestos a que aprovechemos este estado de pandemia, de cuarentena, para facilitar el cambio y favorezcamos el cambio. Yo creo que es una de las oportunidades que nos está dando en posibilidad, a pesar de toda la desgracia y de todas las muertes que estamos teniendo, una de las oportunidades para trabajar durante esta pandemia. Mi impresión, ¿qué va a pasar con la pospandemia y la nueva normalidad? Pues bueno, creo que la gente va a querer la normalidad. Y ya lo estamos viendo en España. Estamos en desescalada, en fase 1 algunas provincias, fase 2 otras. Y la gente está volviendo a los hábitos de antes. Es decir, hemos aprendido algo de la pandemia. Los profesionales hemos aprovechado el confinamiento, la cuarentena, para trabajar e incidir en el abandono del consumo de drogas. Pues creo que nos ha venido tan de nuevas, tan rápido esto, que no hemos sabido aprovechar al 100% por lo menos la oportunidad. La gente, mi impresión, es que va a volver a la normalidad. Va a perder, está perdiendo el miedo ya aquí, por lo menos se está viendo en España, está perdiendo el miedo al virus. Es verdad que ha bajado muchísimo porque el confinamiento de tantos meses ha servido para ese control, aunque existen todavía contagios y alguna muerte diaria, pero nada que ver con lo que estaba ocurriendo antes, que en España llegamos un día a 950 muertes en un día. Entonces la gente hubo cierta alarma social, mucho control, como decía, de movilidad. Pero la gente ahora, yo lo estoy viendo en las calles, es decir, salgo a la calle también y la gente ya con muchísima normalidad, ya están reabriendo los bares, la gente ya vuelve a salir. Entonces creo que va a haber un problema y aquí sí que insisto muchísimo en que estemos preparados para esta post-pandemia o la nueva normalidad. Por ejemplo, miren esta fotografía, es de hace dos días. En un municipio, como yo, es un municipio aquí de España, que ha tenido este municipio de los índices más altos de mortalidad durante la pandemia. Pues miren ahora, en la desescalada se juntaron 500 jóvenes para beber. El fenómeno del botellón, que algunos ya conocerán, ese atracón de alcohol que se puede dar en espacios públicos, que es muy común aquí en España porque el clima lo acompaña además. Pues bueno, y más ahora que estamos en primavera, verano ya en breve, en unos días, unas semanas ya estamos en verano. Bueno, pues bueno, la gente está normalizando, a pesar de ser de los municipios, como decía, con más índice de mortalidad de España. La gente está normalizando y sobre todo la gente muy joven. Quizás poblaciones de riesgo, gente mayor que ha sido más afectada por la pandemia, tiene mayor conciencia. Pero el joven, que es el que más consume sustancias, entre los 15 y los 65 años está el grupo de personas con máximo consumo, pues está normalizando al máximo. Es decir, no han aprendido o no hemos sido capaces de enseñarles, de transmitir durante la pandemia, por lo menos estos mensajes preventivos, para evitar, por un lado, que vuelva a aparecer el virus de forma masiva y sobre todo aprender a combinar este confinamiento con nuevos hábitos saludables. No hemos sabido transmitirlo. Me parece que ha sido una pena o que hemos perdido una oportunidad. Con todo, yo os digo que esa es una realidad que estamos teniendo ya en España. Por lo tanto, si están a tiempo ya en México, por favor, trasladen mensajes de prevención a los jóvenes. Es decir, para aprovechar que cuando se normalice todo, que esperemos que sea también muy pronto, pues bueno, evitemos caer en el error anterior. Porque entonces no habremos aprendido nada de esta pandemia con toda la crisis sanitaria y social y económica que conlleva. Con esto, sobre todo, quiero hacer esta especial atención. Tenemos que estar preparados para la prevención de recaídas. Gente que ha estado sin consumir, gente que ha estado abstinente durante este tiempo, va a recaer. Es decir, va a volver a la normalidad. Su normalidad, que su normalidad era lo anterior, sus consumos previos. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié, vamos a diseñar campañas de prevención de recaídas, vamos a concienciar, vamos a sensibilizar a la población adicta. Es decir, si están en tratamiento, en centros terapéuticos, profesionales de diversas índoles y disciplinas, que podamos tener contacto con estas personas consumidoras de sustancias, vamos a iniciar ya la prevención de... Sí que han reducido el consumo, pero ya estamos viendo aquí en España que la gente lo está normalizando. Por lo tanto, creo que es una reflexión y una puntualización importante que quiero dejar ahí. Con esto sería una primera parte, una breve parte, de la reflexión en cuanto a las adicciones químicas o las drogodependencias. Con todo, también dedicándome al tema, aunque esté sobre todo en el tema de drogodependencias, situaciones de encierro, mujeres situaciones de encierro y demás, patología dual, el trastorno psiquiátrico y demás. Sí que quiero hablar un poco de esto. Es decir, las tecnoadicciones. Es decir, es otra realidad muchas veces pasada, desapercibida, porque el que más o el que menos utilizamos la tecnología, las TIC, esas tecnologías emergentes que tenemos ahora... Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué evolución, qué presente y futuro tras el confinamiento, tras la cuarentena, nos estamos viendo o estamos ya viendo aquí? En primer lugar, como decía, es una adicción que durante mucho tiempo incluso la gente no ha tenido conciencia de que existen estas adicciones. Como digo, está tan normalizado que no tenemos esa conciencia. Es decir, por suerte, y no soy para nada destructor ni detractor de las tecnologías. De hecho, gracias a la tecnología puedo estar hablando, me pueden estar escuchando, me he podido conversar días atrás con la maestra, cabazos, es decir, poder conectar esto, podemos terminar nuestros cursos en las facultades, en nuestras universidades de forma eficiente, pero tenemos que tener un control, porque en este momento de confinamiento la gente ha aumentado el consumo o el abuso de las tecnologías emergentes. Es cierto que lo ideal en drogodependencia sería la abstinencia, es decir, que la gente no consuma sustancias, y aquí es diferente, aquí no podemos hacer que la gente no utilice la tecnología. Sería un error, ¿no? Todo el avance tecnológico durante décadas para ahora destruirlo en un rato, ¿no? Es decir, eso sería un error. Pero sí que tenemos que enseñar a que se haga un uso responsable de la tecnología. Esto yo creo que es lo importante. Y no tenemos conciencia, ¿eh? Es decir, creo que este es el gran problema que estamos teniendo con las tecnologías antes de la pandemia y ahora se han agravado durante esta pandemia. ¿Por qué esto? ¿Qué está pasando con esto? Pues bueno, supongo que conocen la pirámide de Maslow, le voy a poner un poco de humor al discurso. Pues bueno, la pirámide de Maslow ha cambiado realmente. Es decir, ahora esas necesidades fisiológicas no son las primeras, es Internet. Voy a hacer esta reflexión para que cada uno haga una autorreflexión. Porque luego queremos trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros alumnos o alumnos que estarán escuchando también. Queremos hacer prevención en las escuelas. Y a lo mejor somos los primeros adictos a las tecnologías. No somos conscientes. Por lo tanto, no podemos transmitir una buena educación o una buena prevención o incluso tratamiento de estas adicciones. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es Internet. Es decir, vamos a cualquier sitio y queremos Internet. Es más, diría yo que aún ha cambiado más. No es Internet, sino Wi-Fi y la batería. La batería nueva del celular. Es decir, yo podría preguntar, si esto fuese presencial, les preguntaría ahora a ustedes si salen a la calle o cuando salíamos a la calle de forma más normal, cuántos llevan un cargador nuevo, el cargador del teléfono celular, en el bolso, en la mochila. Prácticamente diría que todos llevaríamos ahí el cargador. Nos angustia realmente quedarnos sin batería. Podemos salir de la casa por la mañana a trabajar y se nos puede olvidar algo, las llaves incluso de casa, pero el teléfono celular no se nos olvida. Estamos en este momento, estamos en este punto y ahora el confinamiento, esta pandemia, lo está agravando más de lo que nos pensamos. Mi preocupación es después qué va a pasar. ¿Ahí se va a normalizar el consumo o se va a quedar instaurado este agravamiento del consumo? Porque luego dependencias, por eso he podido diferenciarlo, ha podido disminuir, salvo de alcohol sobre todo, pero ha podido disminuir y en todo caso vamos a volver a la casa normal de consumo. Pero aquí ha aumentado el consumo o el abuso de las tecnologías. ¿Vamos a volver atrás o se va a quedar ese abuso? Y sobre todo en nuestros niños. Yo creo que ahí tendríamos que hacer una reflexión también en eso. Miren, lo tenemos muy claro. Esto es la fotografía de un avión, ¿no? Es decir, arriba antes estaba el cigarrito, ¿no? El cigarro, que no se podía fumar en los aviones. Y el cinturón. Ahora ya el cigarro lo tenemos claro. Es decir, ya no se puede fumar en los aviones y lo tenemos asumido. Pero en el uso de la tecnología no lo tenemos tan claro. Hasta que la azafata no viene y nos mira, casi no apagamos el celular. Nos queremos hacer un selfie, incluso publicarlo en el despegue del avión. Es decir, estamos viviendo en esta era virtual y digital completamente. Si yo ahora preguntase también aquí cuántos chicos y chicas ven en esta fotografía, esto fue en Lima también hace ya un año y medio, dos años, que fui a hablar de estos temas allí. Iba por la calle y me llamó la atención y pude hacer esta fotografía porque todos los chicos y chicas llevan su celular en la mano. Todos. Si yo ahora pregunto cuántos hay, pues podremos decir que hay unos 15, 16, 17 chicos, ¿verdad? Lo primero que nos vendría a la cabeza. Esa sería la respuesta que me darían. Y no es así. Yo puedo decir que a lo mejor hay 80 chicos ahí. Para que vean cómo el adulto no estamos pensando en la era virtual o en la era digital. Para que vean la poca conciencia que tenemos. Porque ahí hay 17 físicamente, pero cada uno está hablando con otra gente, está hablando con grupos de WhatsApp, por ejemplo, o en Instagram o demás. Entonces tenemos que tener en cuenta también esto. Es decir, esta era digital para poder trabajarla, para prevenirla, sobre todo en estos tiempos de pandemia, como decía. Todo lo vemos detrás de una pantalla. Vamos a un recital, a un concierto, a una celebración, a una boda. Sacamos la pantalla. Es decir, podemos estar allí, cuando podíamos estar en la calle con libertad, pero todo lo vemos detrás de una pantalla. Eso está siendo también un grave error. Todo lo tenemos desde ahí. Es decir, cualquier persona. Esto también, por ejemplo, miren a este chico con tres teléfonos en la mano en el metro de Singapur. Es decir, me pude acercar y con dos estaba jugando y con uno estaba chateando. Y esta es la realidad que tenemos. Imagínense si en la normalidad tenemos esto, en los tiempos de pandemia que hemos estado aislados y tenemos hoy por hoy una necesidad de comunicación y de contacto con el otro, lo que ha aumentado este abuso o un uso no adecuado o un uso irresponsable de las tecnologías. Pasa incluso en patologías como la psicopatía, ¿no? Ciertos asesinos. Esto fue de noviembre del año pasado. No llega ni siquiera un año en Nueva Zelanda. Estamos hablando de un país también con muchísimo desarrollo. Pues la citó por Tinder, la asesinó, fotografió sus partes íntimas, miró por más violento y se fue a otra cita. Imagínense cómo la tecnología está en nuestras vidas tanto para bien como para mal. Esta es una reflexión que quiero que tengamos en cuenta porque es así. Ha evolucionado tanto la tecnología que nos ha dado tiempo a educar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros adolescentes en ello. Y así nos está pasando factura ahora en la pandemia. Yo pongo esto, el cassette, ¿no? Que muchos se acordarán del cassette, ¿no? Una lapicera para rebobinar. Pues bueno, lo pongo también en clave de humor. Es decir, ahí está. Es decir, luego teníamos el iPod. Que muchos chicos adolescentes hablo con ellos y no saben lo que es el cassette, no saben lo que es el iPod. Entre medias estaba el Wallman y el Discman. Ahora todo eso se ha quedado obsoleto. Totalmente. En las familias se está cambiando. Décadas atrás podríamos decir que la familia era la parte de arriba. Pues había discusiones, había diálogo, había comunicación. Ahora, en situaciones normales, la fotografía de abajo es la que refleja realmente las dinámicas familiares. Y en la pandemia ni quiero imaginar lo que ha pasado en las casas. 24 horas una familia junta sin poder salir. Cada uno ha recurrido a un aparato tecnológico, a la televisión, a ver sus series por un lado, en su cuarto. Es decir, se está rompiendo las dinámicas familiares tradicionales también. Nos está afectando en esto. Y la pandemia ha afectado muchísimo en la propia dinámica familiar por el tema de las tecnologías. Eso es algo que lo vamos a ver en breve, en meses posteriores. Entonces, vamos a ver ahora un poco estas consecuencias de la pandemia también. Si ya teníamos esta realidad, con esto se ha grabado, como digo, y tenemos que hacer una... del uso responsable o no responsable de las tecnologías. Tenemos lo que en esta edad digital, como digo, tenemos los nativos digitales. Nuestros adolescentes son nativos digitales. Nacieron con la tecnología. Pero, curiosamente, los adultos, que somos los que tenemos que educar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros hijos o hijas, somos inmigrantes digitales. Sabemos menos que ellos. Ahora, esto también se ha visto. Es decir, ahora la pandemia ha habido también un problema y quiero también esto resaltarlo en las ediciones tecnológicas, ha abierto otra vez la brecha digital. Parece que la teníamos un poco más olvidada. Que ha abierto una brecha digital entre nativos e inmigrantes digitales, adultos que nos hemos... que se han tenido que adaptar por el teletrabajo, docentes, incluso alumnos, con cierta edad que se han tenido que adaptar a la tecnología siendo inmigrantes digitales y hemos visto la brecha con los nativos. Esto lo han manejado muchísimo mejor. Y luego también hemos visto otra consecuencia con esto de la pandemia, ya que hemos tenido que utilizar la tecnología, plataformas como esta, como Zumo u otras, que se están utilizando para llegar a los demás, para llegar a las casas, la docencia, para que haya comunicación entre familiares que no han podido relacionarse por este confinamiento, por esta cuarentena, pues hemos visto la brecha digital social. Familias y personas mayores que no han tenido acceso a la tecnología. Eso también es una consecuencia de esta pandemia que hace aún que unos aumente la adicción tecnológica y en otros que encima les haya afectado mucho más la cuarentena y el aislamiento por la dificultad de acceso a esto, igual que la educación. A la vida escolar es que no se pueden conectar, no tienen recursos para esto. O familias más o menos normalizadas, es decir, que el padre o la madre tiene que teletrabajar, hay dos o tres hijos de la familia, se tenían que conectar con la escuela para ver las tareas escolares y solamente una computadora en la casa. Eso también ha sido un problema, es decir, creo que tampoco nos tenemos que olvidar de esa brecha digital que está provocando la pandemia. Ahora estamos viendo mayormente esa brecha digital entre nativos e inmigrantes y una brecha social o económica tecnológica. Entonces, con esto, ahora que me ven aquí lavaro, digo que este era yo de pequeño, me ven ahí en la fotografía. Bueno, pues, ¿qué pasa? Menores con cuestiones de adultos, adultos enseñando a los menores sus cuestiones, esto se ha visto ahora también. Es decir, ya lo teníamos claro, pero ahora se ha visto más claramente con el momento de la cuarentena o del confinamiento. Por lo tanto, estamos con estos nativos digitales o inmigrantes digitales. Yo aquí insisto en que hagamos una reflexión personal para ver qué vamos a hacer con nosotros mismos y las tecnologías y qué vamos a hacer con los demás y el uso responsable de las tecnologías. Ha habido cuestionamientos si existe la adicción a Internet, si es un mito, si es una realidad, si no es una adicción, ¿no? Hay autores por ahí que incluyen que no es una adicción. Yo me incluyo en los que piensan que la adicción tecnológica existe, que es una realidad. En esto, brevemente, pues, quiero decir que igual que existen las adicciones químicas, que existe la sustancia adictiva, pues, también existe el objeto adictivo. Lo tenemos ahí. Que podría ser ese smartphone. Ya, y como anécdota, pues, comento que en el 95 ya fue el psiquiatra Iván Goldberg cuando surge el DSM-4, el manual estadístico, diagnóstico estadístico de los testigos mentales de la APA, él, en su blog, pues, que como broma o como prueba incluye que existe la adicción a internet. Lo llamó el desorden de adicción a internet en el año 95. A partir de ahí la gente le empieza a escribir y le empieza a escribir diciéndole que tiene esa problemática. Él adapta los criterios de cualquier adicción a la adicción a internet y desde ahí es donde surge el YAR. Estos fueron los criterios que puso del desorden de adicción a internet. Que ya lo digo, empezó como una broma pero ya en el año 95 se empezó a hablar de esto y hubo gente, pacientes que se identificaron con esta problemática. Bueno, ya luego en el 2005 hablamos del teléfono móvil, del celular aquí en España y es lógico, igual que han habido cambios en las adicciones químicas en la vía de consulta, inyectaba, luego se fumaba, los perfiles son diferentes, los perfiles de consumidores de los años 80, 90 eran los mismos que los de ahora y ahora ha habido cambios en las sustancias. Pues también ha habido cambios en las adicciones en sustancia. Por ejemplo, la adicción al sexo como adicción comportamental ha existido, ahora tendríamos el fibersexo, el jugador clásico, ludópata clásico de máquinas tragamonedas, de casino, también se ha cambiado por todo el tema de los casinos online y han cambiado esos tipos de juego. Ahora, en el confinamiento, esto se ha grabado. Vamos a comentarlo luego una por una de las adicciones que yo he podido identificar que es sin sustancia o comportamentales porque se está grabando. Ya años atrás, también, para que vean un poco esta realidad que nos de ahora, yo digo, yo creo que ahora va a ser mucho más grave, pero bueno, ya en la literatura científica pues lo describe, lo pone por ahí, escala de riesgo de adicción a adolescentes a redes sociales, programas y propuestas de tratamiento de la adicción en los videojuegos en línea para adolescentes, por ejemplo, el programa PipaTik, y el DSM-5 que tendríamos ahora, que muchos conocerán lógicamente, pues ya incluye no tanto la adicción tecnológica, pero sí que ya incluye en las adicciones el tema del juego patológico. Hasta el DSM-5, incluido 4TR, estaba como un problema de un trastorno del control de los impulsos y el DSM-5 toma conciencia y lo incluye. El juego patológico no habla de las tecnologías, lo incluye aquí, pero para mí lo importante es la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Como saben, ya está hecha, es decir, se recomienda a partir del 2021 su uso y la CIE-11 sí que reconoce dos tipos de juegos, que esto es importante y esto se está viendo ahora también en la pandemia, el gambling y el gaming como dos tipos de trastorno. Uno sería, perdón, voy atrás, el gambling sería el juego patológico y el gaming el de los videojuegos. Entonces, ya la Organización Mundial de la Salud incluye o reconoce como trastorno por videojuegos como problema mental. Ahora, imagínense lo que está ocurriendo en el confinamiento con nuestros adolescentes y el tema de los juegos. No solamente adolescentes sino también adultos. Ha aumentado muchísimo el tiempo dedicado a los juegos. Se está grabando. Ha mermado el tiempo de estudio, el tiempo de responsabilidades, por supuesto, el tema de deporte, además, por el confinamiento anticuarentena no se ha podido hacer, pero se está grabando. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque hay más consecuencias. Incluso puede tener consecuencias en el rendimiento académico y sobre todo, como decía antes, también en la propia dinámica familiar. Ya en España también la Estrategia Nacional sobre Adicciones del Plan Nacional sobre Drogas de nuestro Ministerio de Sanidad también incluye, cambia la palabra, drogodependencia por adicciones, porque ya incluye las adicciones tecnológicas también. Y por suerte, ya hay ciertas estrategias que ahora, cara al confinamiento, vamos a poder rescatar de esa Estrategia Nacional para aplicarlas, por la gravedad que están teniendo estas adicciones tecnológicas. Entonces, estas tecnoadicciones o ciberadicciones, son diferentes conceptos que podríamos utilizar o nombres que le podemos poner, creo que existen. Y yo, por mi parte, quiero hacer una reflexión ya propia de la pandemia de lo que está pasando. Estas son las principales adicciones tecnológicas que yo he podido recapitular durante los años que llevo trabajando en esto. Por un lado, tenemos las adicciones a los videojuegos, tipo videoconsola. De hecho, por ejemplo, en Japón, con todo el tema de la pandemia, una videoconsola se consideraba como de artículo de primera necesidad, imagínense. Y aumentó muchísimo la compra de esa videoconsola nueva que salió a raíz del confinamiento y la cuarentena. No ha llegado la ciberadicción o la adicción tecnológica y la cuarentena para que vean su relación. Y luego, esa adicción al teléfono móvil, al teléfono celular, como llamada ya, que hoy por hoy no hablaríamos del teléfono celular, sino de un smartphone, porque todo está ahí. Ya no solamente el teléfono no se utiliza para llamar, sino para todo, casi que menos para llamar. Y luego, esas ciberadicciones. Esto yo creo que es importante que reflexionemos y cómo está afectando la pandemia en estas ciberadicciones. Por un lado, el ciberjuego adictivo. Como decía, tenemos dos modalidades. Por un lado, el videojuego, tipo videoconsola o juegos en red, que ha aumentado muchísimo, sobre todo en la infancia y la adolescencia, con toda la merma de otros tipos de actividades más sociales, de responsabilidades académicas o demás. Y luego, el tema casino o juegos online, la lodopatía online. ¿Vale? Que yo creo que eso también es importante. Desconozco si existen las apuestas deportivas online en México. Aquí en España es un problema, ha sido un problema el tema de las apostas deportivas y luego el tema de la ruleta online y demás. Hay leyes de regulación de los juegos, se están aprobando continuamente para ir intentando regularlo. Y es cierto que las apuestas deportivas, gracias a la pandemia, y sería otra cosa que tenemos que agradecer, ha disminuido. Porque como se cancelaron prácticamente todos los eventos deportivos, la gente no ha podido apostar online. Eso ha sido una de las ventajas. Pero a veces lo ha cambiado por otro tipo de apuestas como puede ser el póker online, sobre todo la ruleta online, que es la que está un poco en auge, por lo menos aquí en España. Y desconozco si en México se está haciendo si hay apuestas online o no, pero si no, es un problema y pueden todavía tomar nota para hacer esa prevención. Entonces, teníamos el ciberjuego que ha aumentado, como digo, en la pandemia, excepto las apostas deportivas pero por la cancelación de los eventos deportivos ha disminuido totalmente. Tenemos la cibercompra adictiva. Esto en la pandemia ha sido un desastre. Es decir, tenemos una ruina económica pero grandes empresas como Amazon han aumentado sus ingresos. ¿Por qué? Porque la gente se ha dedicado a comprar. Todo ese tiempo y espacio desocupado con esa pérdida de hábitos, de horarios que hemos tenido, pues lógicamente ha llevado a esto. a que podamos perder el norte, por decirlo de alguna forma, o el control de la cibercompra. Ha aumentado muchísimo. Ya no es tanto el problema del gasto económico en el tema de la cibercompra porque de no mal hablamos de cómo es un gasto, es un problema, es una adicción, sino del tiempo dedicado. Mucha gente, si os preguntáis también, prácticamente creo que todos los que estamos presentes aquí ahora en la plataforma hemos comprado por internet alguna vez, pero cuántas cosas hemos comprado ahora o en la pandemia, cuánta gente ha comprado cosas que no hubiese ido a comprarlo en la tienda física. Es una compra prácticamente compulsiva. Lógicamente era una adicción sin sustancia que ha existido siempre, la compra compulsiva, pero ahora es la cibercompra adictiva, ahora cibercompra compulsiva. La pandemia ha llevado a esto. ¿Podemos hacer algo en la pospandemia, como digo, en esa nueva normalidad que en breve vamos a ir un poco ejerciendo? Pues bueno, tenemos que estar previstos los profesionales también. Vamos a intentar regular los impulsos de esa cibercompra porque esto es un problema en la pandemia, es decir, esto ha sido un problema. El tema del cibertrabajo, voy avanzando un poco porque quiero llegar un poco a las conclusiones y que hay un espacio para preguntas. El tema del cibertrabajo adictivo. Yo siempre digo así un poco de broma a los alumnos cuando cuento esto en las asignaturas, en psicología de clase, que ciberestudio adictivo no conozco ningún caso. Es decir, del cibertrabajo sí, pero del ciberestudio no. Bueno, pues ¿qué ha pasado con esto y ahora el teletrabajo? Que lo podríamos transformar esa palabra, que nos han vendido. Pues el teletrabajo, que ahora nos ha quedado otra que teletrabajar, por no sé si ha ayudado a tener un cibertrabajo adictivo. Porque creo que estamos conectados mucho más a la red, mucho más que antes. Antes cumplíamos un horario, por supuesto que la red la utilizábamos, pues tutorías virtuales con algunos alumnos, algunas carreras o grados o licenciaturas que se daban online. Pero esto lo ha aumentado. Estamos casi conectados. Reuniones por Zoom, reuniones por otras plataformas, por Teams. Estamos conectados mirando el correo continuamente, grupos de WhatsApp, de compañeros de trabajo que antes no teníamos y ahora tenemos. Es decir, ha aumentado el cibertrabajo por el confinamiento, por la cuarentena, por la necesidad del teletrabajo. Imagínense también familias, padres, madres que han tenido que teletrabajar mientras que han tenido que ser casi que docentes de sus hijos por las tareas online que se les administraban más su tiempo libre. Todo esto atrás tocado el tema del cibertrabajo. Y ahí, como verán, aparece el efecto Blurring. Me parece interesante que ahora, con más motivo, se ha grabado. ¿Qué es el efecto Blurring? Yo creo que esto es interesante y les animo a que investiguen. Yo quizás con más tiempo lo haría investigar este efecto de Blurring. La traducción sería difuminado. Décadas atrás o años atrás, pues perfectamente podríamos ir al trabajo, mirábamos el correo, trabajamos lo que teníamos que trabajar independientemente del trabajo y nos íbamos, mirábamos el correo antes de salir de la orquícina y ya está. Y teníamos una vida privada y una vida pública. Ahora no lo tenemos así. Y con el teletrabajo, con la pandemia, muchísimo menos. Podemos estar cocinando, teletrabajando, es decir, no tenemos espacio público, vida pública y vida privada. Y se ha confundido ya. Ahora estamos con la familia de cena y contestamos correos de alumnos o si yo fuese comercial con las siete horas de diferencia que tenemos en México y estoy un sábado cenando con amistades, con la familia y recibo un correo de México que son las 12 del mediodía, pues incluso, aunque sea por la noche aquí en España, yo contesto el correo. Es decir, ya no tenemos diferencia entre vida pública y vida privada. Y con la pandemia esto se ha agravado mucho más. Es decir, por ejemplo, consecuencia de algo en la salud mental que creo que va a pasar, ya estaba pasando pero con la pandemia se va a agravar, es el tema del burnout, del síndrome del profesional quemado, con ese estrés laboral. Yo creo que ahora deberíamos hablar del ciberburnout. Es decir, porque ahora aumenta el estrés laboral. Porque ahora estoy en casa y parece que estoy más tranquilo, pero no. Eso es lo que pensábamos idílicamente, pero el cibertrabajo con el teletrabajo en la pandemia se ha agravado y ese estrés laboral está apareciendo más con consecuencias en la ansiedad o demás. Esto también es interesante en el tema de salud, en cuanto a salud mental todo el tema del cibertrabajo. Tenemos luego el cibersexo. Se ha agravado también con la pandemia. La tecnopornografía, por ejemplo. A mí me gusta hablar de eso. Ha aumentado el consumo de pornografía. Ya había tecnopornografía, por supuesto, anterior a la pandemia, pero con la pandemia sentimientos de soledad, gente que estaba sola, incomunicada, sin ver a su pareja, pues con ese mal uso de las tecnologías ha empezado a abusar de la tecnopornografía. En algunos casos, quizás la pandemia esto menos, pero en algunos casos ya hablamos, a mí me gusta hablar también a veces de la farmacopornografía, como son las fiestas chemsex o las fiestas slam. Esto también se está dando. La soledad de la pandemia ha llevado a aumento de la tecnopornografía y en algunos casos de la farmacopornografía, que sería, por ejemplo, estimulantes y ver pornografía continuamente horas y horas, por esos efectos de la estimulante o la cocaína, o alcohol y pornografía que también se está dando. Seguimos, si no tenemos bastante con esto, con la cibercomunicación adictiva, las ciberrelaciones. Ahora, yo creo que es la época, el mes del mundo que más videoconferencias hemos hecho. Con gente que ni siquiera teníamos contacto, hemos empezado a llamarle, a hablar, una videoconferencia, estiramos horas y horas, incluso, merma, el ritmo del sueño, el ritmo circandiano del sueño, los hábitos del sueño o la higiene del sueño se ha roto. También con esto, con las consecuencias que conlleva la salud mental. Todavía quizás no las estamos viendo, pero ¿cómo nos vamos a ajustar a la pérdida de horarios y la tecnología ha estado ahí? Pues la tecnología ha contribuido a la pérdida de horarios, no solamente la pandemia, sino el mal uso de la tecnología. Esto de la comunicación ha sido, vamos, tremendo, ¿no? Es decir, esa necesidad de estar conectados con otro porque estamos solos, no podemos salir a la calle constantemente con grupos de WhatsApp, con videoconferencias y demás. Tenemos también la ciberadicción a la información, esos vagabundos a la red, ¿no? Gente que ve, por lo menos, YouTube, ¿no? Es decir, viendo un vídeo y continúa con otro y continúa con otro, continúa con otro. Bueno, pues eso también lo tenemos ahí, mermando también, hábitos de sueño, de alimentación incluso. Y por último, quiero señalar, y esto creo que nos ha ocurrido a todos, o por lo menos yo me incluyo, lo reconozco, el tema de la adicción a las series. Parece que tenemos más tiempo, entonces hemos visto series y series. Ya estaba pasando que antes no veías un capítulo y parabas, sino que así terminaba la temporada. Ahora, con el confinamiento, ha aumentado, de hecho, compañías como Netflix también ha aumentado el número de socios, una barbaridad por el tema de la pandemia. Para que vean que la pandemia ha estado ahí, nos ha tenido, lo hemos de tener en cuenta, pero la tecnología y la pandemia es una relación un tanto muy útil, por un lado, creo que hemos sido capaces de sobrevivir a la pandemia en parte también por esto, pero también ha mermado y ha dificultado como muchos problemas, se han agravado esas tecnologías con el tema del confinamiento y la cuarentena. Con esto, pues lógicamente tenemos que hacer dos líneas y ya voy un poco rematando y alguna conclusión, pues tenemos que hacer prevención y tratamiento. Tenemos que adaptar la prevención y los tratamientos a los tiempos de confinamiento, no sirven los mismos que antes, por un lado, porque no existe el contacto físico o la sesión física y porque esto va a provocar cambios tanto en las drogodependencias y las adicciones con sustancia como las adicciones sin sustancia. Entonces tenemos que replantearnos la prevención y el tratamiento otra vez. Empecemos también con la infancia y la preadolescencia. Este momento de pandemia era un buen momento para educar a nuestros hijos en el uso responsable de las tecnologías y creo que tampoco hemos sido capaces, hago autocrítica, creo que tampoco hemos sido capaces, porque ¿cómo prevenimos? ¿Cómo educamos? Pues creo que con error, mal. Pienso que tenemos que repensar toda esa prevención universal, selectiva e indicada, cómo podemos llegar en tiempos de pandemia si al final no conseguimos que podamos abrir las aulas otra vez, en breve por lo menos, cómo hacemos la prevención, cómo vamos a utilizar la tecnología de forma responsable para llegar a la prevención, cómo el tiempo de confinamiento ha cambiado los hábitos, pues vamos a reestructurar todos los programas de prevención en estos diferentes niveles, universal, selectivo e indicado y los diferentes ámbitos, también escolar, familiar, comunitario, laboral o si tiempo libre, sobre todo el escolar y familiar hemos de hacer mucho hincapié al igual que el comunitario. Quizás lo otro se ha visto mermado, ha cambiado mucho más por el teletrabajo o se ha visto reducido el tiempo de o si tiempo libre, pero a nivel escolar nos tenemos que adaptar y a nivel familiar también, por supuesto. Con nuevos enfoques, lo que estamos haciendo no está funcionando, no hemos de poner nuevos enfoques como puede ser el modelo ISA, que incluye la sensibilización para llegar a que se dé el cambio de actitud, por ejemplo, para que luego haya un compromiso y una opinión. Es algo que no se está haciendo de normal en la prevención y tenemos que incorporar estos nuevos enfoques. Todos los agentes de salud, no de falta que solamente lo hagamos los psicólogos, sino que también los agentes de salud pueden incorporar esto en prevención de otras enfermedades incluso. o el enfoque IVAC, por ejemplo, con una investigación, visión, acción y cambio, porque si no vamos a caer en el error de vamos a prevenir con la información y informar es básico, pero no es suficiente para prevenir. Quiero hacer un pequeño hincapié y quiero ir de prisa para que dé tiempo. ¿Qué está ocurriendo con nuestras adolescentes, por ejemplo, también? Pues bueno, creo que se están más criminalizando. La pandemia también hace que ellas se estén recluyendo, utilicen mucho más las tecnologías, mucho más Instagram, son población vulnerable para ciertas cosas, entonces tenemos que prevenir con enfoque de género. Los factores de riesgo son diferentes para ellas, que para ellos, y normalmente todo en el tema de las adicciones está más criminalizado. Los tratamientos están dirigidos a ellos y la prevención también. Vamos a darle un giro, vamos a darle un enfoque de género, porque se está más criminalizando, como decía, y hay ciertos riesgos que tenemos que controlar. En el tema familiar, en ese ámbito familiar, vamos a ver y a fomentar la educación y la supervisión. Es un error, esto lo adelanto y no hay tiempo hoy para hablar y profundizar en el tema, de que cuántas horas tiene que utilizar mi hijo la tecnología porque tiene tantos años. No tenemos que hablar tanto de años, sino hablar más que de periodos evolutivos. Sería la regla 3, 6, 9, 12. De 0 a 3 años teníamos que introducir la tecnología de una forma, de 3 a 6 otra, de 6 a 9 de otra, de 9 a 12 otra y de 12 en adelante otra. Tenemos que enseñar en el uso responsable. Y esto es un buen momento porque las familias ahora pasan mucho más tiempo con sus hijos. Es una oportunidad. Por lo tanto, era el momento para educar en el uso responsable de la tecnología en el seno familiar. Esto creo que también es importante. Y luego, ya un poco terminando, ¿qué está pasando con las adicciones tecnológicas, ese mal uso o ese uso no adecuado de la tecnología y las ciberviolencias o las nuevas violencias en las redes sociales que estaban apareciendo? Como son el sexting, el grooming o el ciberbullying, sextortion y como anécdota vallera azul del mundo. El caso de grooming en el confinamiento ha aumentado. Como ha aumentado el consumo de videoconferencias, de chat con desconocidos por esa necesidad aparente de conectarnos continuamente con alguien, se ha contactado con gente que no dice qué es, quién es y el grooming está apareciendo. Es decir, ha aumentado el fenómeno del grooming en estos tiempos de pandemia. Al igual que el del sexting, de mandar, intercambiar fotografías, de ahí también esa tecnopornografía y demás. Pero sobre todo me preocupa el tema del grooming porque nuestras adolescentes, por el mal uso responsable en el confinamiento de la tecnología, están siendo más vulnerables a fenómenos como el grooming. Bueno, aquí tendríamos la explicación, no al lugar. Entonces, en conjunto, ya como concluyendo, tenemos que aprender a convivir con las tecnologías y otras tecnologías emergentes antes, durante y post-confinamiento con todos los cambios que se están dando con ese agravamiento y ese mayor uso, mal uso, mejor dicho, de las tecnologías. Tenemos que trabajar la educación psicoafectiva en las redes sociales, también para prevenir el consumo de drogas. Una detección precoz, eso es otro reto que tenemos a través de la, a raíz de la pandemia, es decir, cómo vamos a detectar el caso precozmente, cómo vamos a hacer la valoración, cómo vamos a hacer la intervención motivacional para cambiar de estadio de cambio, que es la estrategia adecuada en el tratamiento de cualquier tipo de adicción, drogo de dependencia o adicción sin sustancia. Bueno, tres cosas un poco claves que diría yo. Vamos a intentar acercarnos a las personas adictas con cercanía, a pesar de la distancia física que podamos tener, con empatía, por supuesto, y vamos a acompañarlos en estos procesos. La crisis tiene que ser un momento de cambio. Tenemos que trabajar en los proyectos de vida con estas personas. Igual que los docentes de universidad, tenemos que trabajar no solamente en la materia que impartimos, sino en el proyecto de vida personal y profesional de nuestros alumnos, porque si no, nuestros alumnos tienen el proyecto de vida hasta la maestría. A partir de la maestría parece que se acaba el mundo. Tendríamos que trabajar desde ahí, eso sería una manera de prevenir ciertas adicciones, ciertas patologías, no solamente la conducta adictiva, y sobre todo, el sentido de la vida. Esto es un poco un mensaje, un poco esperanzador. Vamos a trabajar el sentido de la vida porque creo que la crisis con toda la situación social, económica que conlleva, el tema de muertos que han aparecido o incluso algún familiar cercano que ha podido estar infectado o que ha podido fallecer, vamos a vivir la crisis actual como una oportunidad de cambio para dejar el consumo, para hacer un uso responsable de la tecnología, para educar mejor a mis hijos, para plantearme el sentido de la vida y cómo lo puedo transmitir a las personas que yo atiendo, sea mi disciplina la que sea. Entonces creo que la crisis como mensaje casi que final tenemos que vivirla como una oportunidad de cambio. Y sin más, para que haya un poco, algunos minutos para alguna pregunta si es necesario, pues agradecer esto, perdón, que se ha ido, se me ha ido, ahí estamos, perdón. sin más, os dejo ahí con el correo y por mi parte, querida maestra Rosameli Cavazos, se ha ido muy deprisa, creo que me he comido tiempo de preguntas, pero quería hacer un poco esta reflexión global relacionándolo con el mundo de la pandemia, con el momento de la pandemia. Muchas gracias, Ángel, muy extenso el tema, imposible que pudiéramos interrumpirte, pero verdaderamente hay preguntas, te las voy a leer para que, sabemos que no vas a poder contestarlas todas, pero para que veas el interés en el tema, porque pues nos preocupa a todos. Por un lado está la adicción a videojuegos, ¿cuándo la podemos considerar una adicción? ¿Qué opinas del juego o videojuego Fortnite? Otra pregunta es, ¿cuándo se considera normal realizar compras en línea? ¿Qué efectos observas en las rutinas básicas de sueño, aseo, comida y trabajo en las ciberadicciones? También comentan, me gustaría que profundizara un poco más de acuerdo a su experiencia sobre si es recomendable poner mayor atención en promover factores protectores más que atacar los factores de riesgo. Otra es las estrategias de tratamiento y la otra es estrategia para evitar el burnout. No sé qué quiero decir. Empiezo por la primera y aunque sea una pincelada de cada uno voy a intentar darlas si les parece. Aunque me pase cinco minutos no hay ningún problema por mi parte. Gracias. Bueno, el tema de la adicción a los videojuegos. ¿Cuándo es una adicción a los videojuegos o cuándo no es una adicción a los videojuegos? Bueno, pues mirad, como cualquier otra adicción sin sustancia me refiero. Es decir, creo que la adicción a los videojuegos es cuando empieza a mermar la realización de otro tipo de actividades. Para mí lo sano, es decir, yo podría decir ahora que si tuviese un hijo de 15 años y tuviese un rendimiento académico adecuado, tuviese una vida social, física, pues sana, que salís alguna vez a la cocina, merendar, por ahí, pues bueno, algo normal o propio para su periodo evolutivo, practicase algún deporte, a mí me podría dar igual que tuviese luego un sábado o un domingo cinco horas seguidas de jugar al videojuego. No es tanto la cantidad de las horas que le dedique, sino el equilibrio en las actividades. Eso yo creo que es la clave, por lo menos desde mi experiencia, de lo que tenemos que atender. No pensemos, así como en drogodependencia miramos más la dosis y la frecuencia para diagnosticar una adicción o la gravedad de la adicción, aquí yo creo que tenemos que pensar en las adicciones tecnológicas en general y en concreto videojuegos como preguntan, en el equilibrio de las actividades, de ese tipo de actividades, actividades sociales, actividades académicas, responsabilidad de casa a lo mejor, vida familiar, práctica de un deporte. Si hay un desequilibrio en alguna, sería un problema. Ahí es donde yo creo que podríamos indagar, así como pauta. En cuanto al Fortnite, pues bueno, el Fortnite es el juego con más adictos en el mundo actualmente. Creo que lo han hecho muy bien los diseñadores del Fortnite y ojalá los que nos dedicamos también a temas de educación o de tratamiento pudiéramos aplicar los secretos del Fortnite para aplicarlo de forma saludable o a técnicas educativas, tecnológicas, las TICs. El Fortnite, pues bueno, me parece totalmente adictivo. ¿Por qué? Porque tiene sus claves. Es decir, es un juego muy cortito que como máximo suele durar 25 minutos una partida, puede que menos. Es online, con más gente, quiero decir, que eso también es un factor de adicción y tiene chat. Puedes hablar con los otros, puedes escribir o puedes hablar. Esos son los tres componentes principales adictivos del Fortnite. Juegos muy largos, por ejemplo, engancharían menos, aunque uno digase más, pero no se engancharía porque al final no se aburre. El Fortnite no da tiempo al aburrimiento por esa corta duración que tiene. Además, juego con otros y además puedo compartir o puedo hablar con otros. Eso es lo que pienso. Hay que tener cuidado con el Fortnite porque tiene un potencial adictivo muy alto. Como digo, es el juego más adictivo o con más adictos en el mundo. En cuanto a la compra online, ¿cuánto es normal o cuándo no es normal? Yo creo que tenemos que comprar online cuando nos hace falta algo que queremos comprar online. Cuando empezamos a comprar de forma a ver cosas porque me aburro y al final caigo en la tentación porque es más barato, porque hay una oferta, por ese tipo de cosas, ahí es donde sale el problema. Yo creo que es como cuando vamos a una tienda normal, a un supermercado. Lo ideal, como estrategia saludable, es llevar la lista de lo que nos hace falta apartar a comprar para evitar gastos excesivos. Esto para cuando se trabaja en normativa de vida doméstica y demás, se hace, o cuando había adictos a las compras compulsivas, es ir con la lista concreta. Entonces, vamos a buscar online lo que nos haga falta, pero no lo que no nos haga falta porque lo utilizamos casi como un entretenimiento en la compra y al final caemos por esos precios tan a veces llamativos que tenemos ahí. ¿Sigo con la del sueño, comida y trabajo? Pues bueno, se merma muchísimo. En fin, dependería de la ciberadicción, se merma de una forma o de otra. Por ejemplo, si yo juego Fortnite online con gente de otros países y con gente de México que hay siete horas de diferencia, pues a lo mejor nos conectamos a las siete de la tarde, pero las siete de la tarde de México ya son horas de madrugada para mí. Entonces, ahí ya se merma al sueño, es decir, totalmente por el tema del juego. Por ejemplo, si me quedo viendo series también por la noche o vídeos de YouTube o alguna cosa de estas, también porque enlazo uno con otro y al final repercute en que mi sueño no es saludable y repercute en mi actividad el día siguiente porque me levanto con sueño. Y en el trabajo igual, es decir, ¿qué podríamos hacer con lo del trabajo o no trabajo? Pues bueno, yo creo que lo ideal en el teletrabajo que ahora por necesidad o por obligación lo tenemos que tener, yo creo que habría que ponernos un horario igual que la oficina, tal cual. Yo creo que sería lo mejor como remedio. Podríamos hablar mucho más de todo el tema del Blurring y la vida pública, la vida privada y demás que comentaba antes, pero como pauta así principal vamos a ponernos un horario, vamos a respetarnos el horario. A veces no sabemos y el horario no solamente de conectarme sino es de grupos de WhatsApp, de dormir, de tal, de cual. A veces me pasa, a veces horas que no tocaría pues he estado hablando con la maestra Rosanelli organizando esto y ya era tal de la madrugada para mí y a veces incluso me cuesta aplicarme pero sería ponernos un horario. Factores de protección o de riesgo. Es verdad que a veces nos hemos empeñado mucho en minimizar los factores de riesgo que sería uno de los principios de la prevención que es minimizar los factores de protección perdón, minimizar los factores de riesgo y aumentarlos de protección cuando a veces los factores de riesgo no podemos tocarlos, están inmersos en la persona entonces tendríamos que hacer más potencial o trabajar mucho más los factores de protección. Ahí sí estoy de acuerdo con la persona que hacía la pregunta. Tratamiento. Pues bueno, ahora en los tiempos de confinamiento sobre todo la prevención de recaídas. Vamos a trabajar sobre todo con pacientes que estaban abstinentes. Yo creo que hemos de hacer mucho hincapié ahí en la prevención de recaídas. Yo creo que es lo más básico porque estoy viendo que la gente va a querer normalizar y entonces va a poder unas tasas de consumo muy altas. Entonces, si podemos evitar esas situaciones de riesgo que estamos un poco a tiempo porque todavía nos están dando con total normalidad podemos minimizar el impacto del consumo o conseguir que se mantenga la abstinencia. Si no, la gente por eso de celebrar que ya estoy en desescalada va a consumir. Entonces, como pauta rápida sería la prevención de recaídas y en el tema de las adicciones tecnológicas pues sería un poco lo que decía antes sería trabajar el equilibrio del tratamiento. Primero, yo he trabajado muchas veces aprender a vivir sin la tecnología en cuanto al tratamiento. La prevención sería de otra forma. Es decir, que me la controle solamente conectarme en el momento que tengo que dar una clase o cerrarme la conexión a partir de tal hora de la noche. Es decir, aprender a vivir sin la tecnología o casi sin la tecnología por lo menos no libremente para reaprender a vivir con ella para hacer un uso responsable de la misma. Sería quitarla para reaprender. Sería un reaprendizaje. Y con el burnout sobre todo lo que decía ponernos un horario. Yo aquí lo recomiendo también incluso el tratamiento y me lazo con la pregunta anterior. Yo recuerdo una charla que había jóvenes en una chica y me preguntó me descolocó porque no pensaba que una chica de 14 o 15 años me iba a hacer esa pregunta tras la charla un poco de sensibilización que les di en el aula. Me viene y me dice Ángel estoy enganchado a las tecnologías ¿qué puedo hacer? Bueno, no estaba previsto en mí responder el tratamiento sin simplemente era sensibilizar y que tomarse en conciencia de la problemática. Bueno, pues un poco dándole vueltas hablando con ella me quedé un tiempo hablando con ella le dije que vamos a empezar por dos partes y en el burnout se podría aplicar al igual que en otras adicciones tecnológicas. Por un lado respetamos los tiempos si yo estoy en la comida en una cena no estar conectado en la comida y la cena con el teléfono celular por ejemplo. Es decir, entonces respetar los tiempos de alimentación y de sueño que también antes habían preguntado sobre todo hay que respetar esos espacios y luego yo recomiendo que no tengamos todas las notificaciones activadas. Yo por ejemplo para bien o para mal utilizo mucho el teléfono pero me desactivo el WhatsApp por ejemplo o los correos el mail que a mí lo tengo desactivado si no me meto en la aplicación de WhatsApp o en la aplicación de Instagram o en la aplicación del correo electrónico yo no veo si han recibido un correo o otro porque eso estresa eso es burnout porque si no yo estoy con amigos en mi casa a punto de dormirme y veo que ha llegado un correo un correo de un alumno de una compañera de un profesor de un paciente o un WhatsApp del grupo de WhatsApp con una duda entonces me tensa me genera tensión me genera ansiedad y siento que la obligación de contestar en cambio si no lo tenemos conectado y no lo vemos podemos más fácilmente respetarnos los horarios laborales y yo creo que es la primera forma de hacerlo desde ahí sería quizás poner un horario por supuesto y quitarnos las notificaciones para respetarnos ese horario a lo mejor conectarlas en el tiempo de oficina para saber que me llega el correo pero cuando ya no estoy ahí quitárnoslas pero yo creo que podríamos eliminar mucho el burnout o ciber burnout que me gusta llamarlo ahora porque tiene que ver con la tecnología por supuesto siento que ya he respondido tan deprisa pero he querido así un poco dar pinceladas a todas es verdaderamente que respondiste a casi todas porque aprovecharon para preguntarte dos más que te las voy a leer una es que nos recomiendes alguna lectura del plan 36912 y otra es un comentario acerca de qué piensas del libro huérfanos digitales no sé si lo conozcas dice que el daño relacional que hacen las adicciones digitales en los más pequeños y vulnerables del lugar para ver si conoces algún libro que nos pueda ayudar a profundizar en este enfoque del filósofo Lipovetsky yo creo que en todo esto Ángel verdaderamente nos ha dado la pauta que buscamos o sea nosotros somos los promotores de salud mental no solamente afuera sino dentro de nosotros mismos y entonces tenemos que tomar un rol muy activo en esto me gustaría que si puedes aún contestar si tienes algún libro que nos puedas recomendar y sobre todo para que nos des tu pensamiento final y agradecerte esta muy amena charla pues bueno en cuanto al 36912 realmente no hay nada así como en un libro o en un manual publicado porque somos pocos autores aunque estamos utilizando esta esta regla es decir estamos un poco difundiendo hay por ahí mucha más gente que yo yo aprendí de otros por supuesto pero creo que tenemos que empezar a difundir yo creo que tengo algún documento escrito no sé si a lo mejor si me buscan puede aparecer en algún documento en algunas actas de algún congreso que sí que he podido comentarlo pero realmente no lo he obtenido de ningún manual que yo sepa yo creo que en algún manual que de algunos congresos que sí que han sacado el manual el libro si se han publicado las conferencias ahí sí que estarían yo no sé si a lo mejor puedo facilitárselo a la maestra y desde ahí a lo mejor se puede difundir por estar en pdf y podría de algunos años que siempre me llaman para este tipo de cosas o de las apostas deportivas o demás alguna pauta desde ahí y ahí habría también bibliografía de alguna ponencia que yo he hecho también estaría la bibliografía porque el libro en concreto este no lo conozco lo siento no puedo opinar he oído hablar de él pero no lo conozco pero sí que es verdad que está haciendo mucho daño en nuestra infancia pero mucho daño no porque la tecnología sea mala sino porque no estamos educando bien y aquí voy un poco a la conclusión final vamos a aprender a convivir con la tecnología como decía con la tecnología y tenemos que aprovechar ahora ya que estamos en el momento de esta crisis vuelvo a lo mismo es decir vamos a vivir una crisis como decimos en psicoterapia de la crisis tenemos que aprender y tenemos que crecer entonces vamos a pararnos yo era un poco mi objetivo que nos pudiésemos parar hoy a pensar todo esto y vamos a vivir la crisis como una oportunidad vamos a replantearnos el sentido de la vida el sentido de la vida también es el sentido de nuestra educación de cómo educamos de cómo formamos a nuestros alumnos cómo formamos a nuestros hijos nuestras hijas nuestros adolescentes entonces vamos a aprender y vamos a crecer de la crisis y vamos a prepararnos sobre todo para la pospandemia es decir yo creo que de la pandemia podemos hacer cosas pero tenemos que prepararnos para el después porque esa nueva normalidad en adicciones con sustancia va a venir creo que un auge otra vez a una tasa normal de consumo por lo tanto podríamos prevenirla con esa prevención de recaídas y vamos a aprovechar estos espacios tecnológicos para hacer un uso responsable de la tecnología con todo vamos a equilibrar nuestro proyecto de vida desde ahí seguramente vamos a prevenir no solamente las adicciones sino otras patologías como puede ser burnout o lanserar a depresión u otras más graves y gracias por la invitación otra vez a la maestra a Evelyn por estar ahí pendiente de todo que saliese todo bien y un placer de verdad contactar con el tecnológico de Monterrey nunca lo había hecho y ojalá fuese en presencial que me encanta México gracias y bueno muchas gracias a todos por por habernos pues visto en esta sesión de Zoom y bueno los invitamos a contestar nuestra encuesta de satisfacción para saber sus comentarios qué otros temas les gustaría que tratáramos en sesiones próximas y bueno las sesiones esta sesión va a quedar estar grabada y la podrán revisar en la página web de la Escuela de Medicina ahí en el chat les puse las ligas en donde las van a poder pues revisar yo creo que a partir de la próxima semana ya van a estar tanto en página web como en YouTube en el canal de TechSalud y pues bueno muchas gracias a todos que pasen muy buena tarde gracias Ángel gracias chao un saludo chao hasta luego chao 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 chao